Debido al relato que nuestros enemigos, tanto los de fuera como los de casa, se han encargado de mantener a lo largo del tiempo, se ha consolidado en el imaginario popular, independientemente de cuál sea tu nación, la idea de que el imperio español fue, entre otras muchas cosas, un imperio cruel, oscuro, fanático y subdesarrollado. Que la iglesia, con la Inquisición a la cabeza, cortaba de raíz cualquier artismo o intento de desarrollo filosófico, científico, artístico o cultural. Y nada más lejos de la realidad, ya que desde el siglo XVI la monarquía hispánica impulsó la literatura, las artes, el humanismo, la filosofía, el derecho, la ciencia, etc. Y para corroborarlo, simplemente es necesario echar la vista atrás y pararse en el siglo de oro español, que pese a su nombre, en realidad tuvo una duración de casi dos siglos. Para llevar a cabo esta retrospección es imprescindible hablar de la escuela de Salamanca, que con su renacimiento del pensamiento fue tan relevante para la época que muchos de sus componentes impartieron clases en universidades de toda Europa. Esta fue una época de gran apogeo económico y cultural, en el que la monarquía hispánica alcanzó prestigio internacional. De hecho, es en este momento cuando se empieza a hablar del hispanismo, ya que todo aquello que provenía de España, y cuando habla de España habla de todo su territorio, era a menudo imitado y esto generó un deseo de aprendizaje y estudio tanto del idioma como de sus tendencias. Era tal la cantidad de novedades que llegaban a Europa desde el imperio español, nuevas tierras, temáticas, géneros, alimentos, personajes, bailes, modas, que pronto hubo una necesidad de conocer español, ya no tan sólo para satisfacer la curiosidad, sino también para satisfacer una necesidad e interés comercial y económico, hacia la que se había convertido en la primera potencia política de la época. Ya en el siglo XVI el castellano era hablado por flamencos, italianos, ingleses y franceses. Esta fuerza política y cultural que durante el reinado de Carlos V se hizo fuerte en toda Europa y en el continente americano supuso la internacionalización de la lengua castellana. El español pasa a ser lengua diplomática y adquiere una relevancia que hasta ese momento ninguna lengua nacional había adquirido. El humanista Juan de Valdés llega a afirmar que, en Italia, así entre damas como entre caballeros, se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano. Es así que, en 1570, se proyectó la creación de una fundación de estudios de español en Lobaina, actual Bélgica, bajo el amparo del duque de Alba. Lo mismo ocurría en Inglaterra y en Francia. Ante tal demanda comenzaron a aparecer gramáticas y diccionarios de español, hecho que continuó en el siglo XVII. Como consecuencia de este prestigio se produjo una gran aportación de términos de castellano a otras lenguas, en especial al francés y al italiano. Durante mucho tiempo, especialmente entre 1550 y 1670, salió de las imprentas europeas una cantidad impresionante de gramáticas españolas, a la vez que, en los dominios hispánicos, el castellano se convertía en una lengua administrativa y comercial. Sin embargo, el castellano que llega a América no está exento de conflictos. Por una parte, con las propias lenguas amerindias, ya que si bien se intenta que todos conozcan el castellano, los religiosos consideraron más práctico para sus fines de evangelización predicar en las lenguas nativas. Por otra parte, la propia lengua castellana, llevada a las nuevas tierras, supuso un proceso de homogeneización que impulsó las relaciones entre los diferentes pueblos que se iban incorporando a la monarquía hispánica, y que hasta entonces no habían tenido ningún contacto o interacción entre ellos. Tan solo los primeros 100 años de presencia española en América se fundaron cerca de 800 ciudades. Si bien es cierto, no todas ellas consiguieron salir adelante. No obstante, en todas se seguían unas mismas premisas de desarrollo, con la creación de iglesias, hospitales, escuelas, paráusas y disfrutes por parte de los nativos, mestizos y peninsulares, creando una red de universidades a lo largo de su territorio sin parangón. En cuanto a la literatura, España produjo en su edad clásica algunas estéticas y géneros literarios característicos, que fueron muy influyentes en el desarrollo ulterior de la literatura universal. Entre las estéticas, fue fundamental el desarrollo de una de tipo realista y popularizante, creando géneros tan naturalistas como el celestinesco, la novela picaresca o la proteica novela poefónica moderna, que Cervantes definió como escritura desatada. A esta tendencia anticlásica corresponde también la fórmula de la comedia nueva creada por Lope de Vega y divulgada a través de su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, de 1609. Una explosión inigualable de creatividad dramática que acompañó a Lope de Vega y a sus discípulos, Juan Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina, Guillén de Castro, Antonio Mira la Mescua, Luis Vélez de Guevara, Juan Pérez de Montalbán, entre otros, que quebrantaron como él las unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar. Todos los autores dramáticos de Europa acudieron al teatro clásico español del siglo de oro, en busca de argumentos, de una rica almoneda y cantera de temas y estructuras modernas. La lengua literaria del siglo XVII se enrarece con las estéticas del conceptismo y del culteranismo, cuyo fin era elevar lo noble sobre lo vulgar, intelectualizando el arte de la palabra. La literatura se transforma en una especie de escolástica, en un juego o un espectáculo cortesano, donde las producciones moralizantes y por extremo ingeniosas de Francisco de Quevedo y de Baltasar Gracián distorsionan la lengua, aportándole más flexibilidad expresiva y una nueva cantera de cultismos. El lúcido Pedro Calderón de la Barca crea la fórmula del auto sacramental, que supone la vulgarización antipopular y esplendorosa de la teología. Jean Routreau y Paul Escaron alcanzaron grandes éxitos traduciendo o imitando a los autores españoles, y estos influyeron en los mayores dramaturgos galos, como por ejemplo Pierre Cornel y Molière, por no mencionar otros de menor importancia, como Thomas Cornel, Alain-Generes Lesage, Jean Van Brugge, etc. Las obras de teatro españolas extendieron su influjo al ser traducidas, por ejemplo, en Holanda por Theodor Rodenburg e Inglaterra por John Webster, Fletcher, Dryden, etc. ¿Y qué decir de las artes plásticas? Pintura, escultura, música y arquitectura. Todas ellas disfrutaron de un gran esplendor en todo el territorio de las Españas, de las que formaron parte, en mayor o menor medida, peninsulares, criollos, mestizos, nativos e incluso negros y mulatos. Primero con el Renacimiento, posteriormente con el Barroco, pasando por el neoclasicismo y finalmente iniciando el arte contemporáneo. Si me parase a hacer tan solo un resumen de la aportación artística hispánica al mundo, tendría que dedicarle un vídeo entero. Para un conocimiento específico del aporte artístico que tuvo lugar en los virreinatos americanos, os aconsejo ver el vídeo de Eric Tosar, en el que es un resumen muy completo explicado de manera amena y resumida. En cuanto a la filosofía y la teología, cabe destacar las Disputaciones Metafísicas, obra del jesuita español Francisco Suárez, publicada en Salamanca en 1597, en las que trata ordenadamente toda la teología natural y se discute acerca de todas las cuestiones contenidas en los doce libros de Metafísica de Aristóteles. Su obra es considerada la más importante síntesis del escolasticismo y del pensamiento de la escuela de Salamanca, y para muchos estudiosos se trata de la mayor aportación de la filosofía española al pensamiento moderno, reconocida como tal por diversos autores, desde Leibniz a Heidegger. En el terreno de las humanidades, su cultivo fue muy extenso, gracias principalmente a las numerosas gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas, obra de los numerosos frailes misioneros que evangelizaron el continente americano. Como muestra de este proceso humanístico, tenemos la biblia políglota complutense de 1520, iniciada y financiada por el cardenal Cisneros, convirtiéndose en la primera biblia políglota impresa de la historia, que contenía los idiomas hebreo, griego, latín y arameo. También en el campo científico hubo avances importantes que, por ejemplo, dentro del ámbito de la agronomía, llegaron a constituir una revolución debido al enorme intercambio de productos que se produjo entre el nuevo y el viejo mundo, dando lugar a la creación de nuevas técnicas agrarias, sin mencionar la enorme disrupción alimentaria que supuso dicho intercambio, modificando los hábitos alimentarios de ambos territorios. Dentro de la geografía y la cartografía, el cosmógrafo Martín Cortés de Albuácar descubrió la declinación magnética de la brújula y el polo norte magnético. Desarrolló el nocturlabio, que había sido anteriormente creado por Ramón Llull. Por otra parte, su discípulo Alonso de Santa Cruz inventó la carta esférica, también conocida como proyección cilímbrica. En la antropología y las ciencias naturales, botánica, mineralogía, etc., el descubrimiento de América proporcionó información acerca de nuevos pueblos, especies y fenómenos naturales, dando origen a una corriente de naturalistas que acabarían dando un nuevo enfoque tanto a la evolución de las especies como el de la propia existencia humana. Existieron también figuras eminentes en matemáticas, como Sebastián Izquierdo y su cálculo de la combinación y permutación, Juan Caramuel, responsable del cálculo de probabilidades, Pedro Núñez, descubridor de la loxodrómica e inventor del nonio, Antonio Hugo de Omerique, Pedro Ciruelo, Juan de Rojas y Sarmiento, Rodrigo Zamorano y muchos otros. Ya en el siglo XVI, Bartolomé de Medina había inventado el método de Patios, que permitía separar la plata de otros metales, utilizando para ello mercurio y sales diversas. En el campo de la medicina y de la farmacología, nuevamente el intercambio de conocimiento entre el nuevo y el viejo mundo generó un aporte nunca antes visto. Cabe destacar al botánico Andrés Laguna, así como el descubrimiento por la condesa de Chinchón de las propiedades contra las fiebres y la malaria, de la quina, antecesor de la quinina. En la psicología y pedagogía cabe destacar a Juan Luis Vives y a Juan Huarte de San Juan, mientras que nuevamente dentro de la filosofía surgieron los prolegómenos del racionalismo con Francisco Sánchez el escéptico, o Francisco Suárez. Igualmente, y a causa del gran impacto que generó el descubrimiento de nuevos pueblos, se dio origen a nuevos paradigmas, como la prohibición de la esclavitud de la población nativa, la formación del derecho natural y del derecho de gentes, con figuras precursoras de los derechos humanos, como Francisco de Vitoria. La escuela de Salamanca es, por tanto, tanto por razones de producción teórica como de profundidad de la misma, uno de los mayores fenómenos de la cultura occidental. En términos generales, sustentó intelectualmente la primera globalización, consecuencia del Imperio Español, caracterizada por la creación del derecho internacional moderno y la expansión del mestizaje iberoamericano y filipino. Sin embargo, su reconocimiento internacional, por evidentes razones de predominio ideológico político anglosajón y por la presencia continua de la leyenda negra, ha sido muy tardío. No sería hasta los años 50 del siglo XX cuando Joseph Alois Schumpeter reivindicó la aportación de los maestros salmanticenses al origen de la ciencia económica, gracias a la corriente del pensamiento económico español conocida con el nombre de arbitrismo. A esto hay que añadir los amplios estudios de Marjorie Grice Hutchinson, en los que desarrolla todos los temas que se tocaron en la escuela de Salamanca. El arbitrismo es el nombre genérico que se da a una corriente de pensamiento político y económico desarrollado en la monarquía hispánica durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII, relacionada intelectualmente con la escuela de Salamanca. Puede considerarse el arbitrismo como la primera literatura económica digna de tal nombre, simultánea y en buena parte precedente del mercantilismo de otras naciones europeas como la francesa y la inglesa. En esta época, en la que da comienzo una lucha de expansión territorial sin precedentes, con el surgimiento del colonialismo moderno, España fue la única nación del mundo en la que un nutrido grupo de intelectuales se planteó la legitimidad de la conquista, en lugar de intentar justificarla por motivos tradicionales como siempre se había hecho. Este hecho se conoce como la polémica de los justos títulos, uno de cuyos episodios fue la Junta de Valladolid, conocida como la Controversia de Valladolid, entre 1550 y 1551, en el que tuvo lugar el famoso debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en el que participaron también varios discípulos de Francisco de Vitoria, ya fallecido, como fueron Domingo de Soto y Merchor Cano, ambos de la Universidad de Salamanca, y Bartolomé de Carranza por parte de la Escuela de Valladolid, todos ellos, al igual que este Púlveda y las Casas, de la Orden Dominica. Y continuamos con una etapa de gran esplendor hasta que llegamos a 1659, año en el que se firma el Tratado de los Pirineos entre España y Francia, para dar fin a la guerra franco-española iniciada en 1635, como parte de la Guerra de los Treinta Años, marcando así el final del Siglo de Oro Español, al menos políticamente hablando, ya que la hegemonía hispánica que había comenzado en 1492 daba ahora paso a la hegemonía francesa, si bien como manifestación artística suele retrasarse la finalización del Siglo de Oro Español a 1681, año en el que fallece el escritor y dramaturgo Calderón de la Barca. Tras el fin de la guerra civil inglesa y de las guerras europeas de religión, que culminan con la paz de Desfalia, de 1648 se firma un acuerdo entre católicos y protestantes, dando comienzo a toda Europa a una nueva corriente pensadora que, sin negar la existencia de un dios, pretende dejar a la Iglesia en un segundo plano, abrazar la revolución científica y desarrollar ideas previamente concebidas basadas en la razón, especialmente captada de forma individual como fuente principal de conocimiento y de la sabiduría. Esta corriente, conocida como la Ilustración, se acaba consolidando en el siglo XVIII, dando paso a una época de progreso de conocimiento racional, de perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia y de enriquecimiento cultural, potenciando así la creación de una nueva burguesía. La Ilustración pretendía educar a la sociedad con la razón, defendiendo la idea de que una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen, ya que defendían que el absolutismo y las dictaduras se basaban en la ignorancia del pueblo para dominarlo. Quedaros con esta frase para más tarde. En 1688 llega a su fin el absolutismo en suelo inglés, con la expulsión de Jacobo II, el último monarca católico en reinar en suelo británico, y ascendiendo al trono su hija María II y su marido Guillermo III, jefe ejecutivo de los Países Bajos. Guillermo y María habían hecho un pacto con las fuerzas liberales y protestantes inglesas para ser nombrados reyes, a cambio de la aceptación del sistema parlamentario, que incluía la imposibilidad de veto por parte del monarca. Los líderes intelectuales de la Ilustración se consideraban a sí mismos la élite de la sociedad, cuyo principal propósito era liderar al mundo hacia el progreso, sacándolo de largo periodo de tradiciones, superstición, irracionalidad, tiranía y despotismo. Este movimiento trajo consigo el marco intelectual en el que se produciría la guerra de independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, así como el auge del capitalismo y el nacimiento del socialismo, que son los dos principales sistemas que a día de hoy se siguen enfrentando. En la historia nada es casual, y es que un hecho es la consecuencia inevitable de otros que lo precedieron. La Revolución Francesa, si bien tuvo también otras causas, no hubiera sido posible sin la presencia del iluminismo, que, poniendo luz sobre el oscurantismo de la Edad Media, se alejó de los dogmas religiosos para explicar el mundo y sus acontecimientos, es decir, para hacerlos a la luz de la razón. El iluminismo tampoco hubiera existido de no haberlo precedido un debilitamiento del poder de la Iglesia, a causa de la Reforma Protestante, la cual dividió al mundo cristiano. Y gracias también al humanismo, que centró en el hombre el objeto de las preocupaciones terrenales, quitando a la religión este privilegio, desechando, por tanto, el teocentrismo. Los medios de los que se valió el movimiento iluminista para su difusión fueron múltiples, entre otros, las sociedades secretas como la masonería. En la segunda mitad del siglo XVIII, pese a que más del 70% de los europeos seguían siendo analfabetos, la intelectualidad y los grupos sociales más relevantes se dieron cuenta del papel que podría desempeñar la razón si estará unida íntimamente a las leyes sencillas y naturales, para la transformación y mejora de todos los aspectos de la vida humana. Sí, de la vida humana en general, pero el de la vida de las élites en particular. Es un mantra repetido por el progresismo, que en el imperio español no hubo ilustración, ni revolución burguesa, ni se había alcanzado la modernidad. Es cierto que la ilustración española es de segunda división si la comparamos con la Francia de Montesquieu y Voltaire, o la Inglaterra de Locke o Isaac Newton, pero si hacemos la comparación con otros países europeos vemos que no existen muchas diferencias. En España, el movimiento ilustrado sólo se difundió entre determinadas élites, entre algunos nobles y clérigos, y entre algunos profesionales y miembros acomodados del estado llano. Una ilustración que estuvo limitada e influenciada por diversos factores. Uno de ellos fue la muerte sin descendencia del monarca Carlos II, con el que da comienzo un nuevo conflicto bélico en el que se ven implicadas todas las grandes potencias europeas, que fue la guerra de sucesión española, y que a su fin dejó como principal consecuencia la instauración de la casa de Borbón en el trono de España, una dinastía que hasta pocos años atrás había sido el mayor enemigo de los austrias españoles, es decir, del imperio hispánico. Otro factor a tener en cuenta es que la ilustración traía consigo un innegable componente anglófilo, hispanófobo y anticatólico. Y no es de extrañar, ya que este movimiento nace en Inglaterra pese a que se desarrolla en Francia. Ambos países eran y siguieron siendo los dos mayores enemigos del mundo hispano. Y es que el pensamiento ilustrado, especialmente de origen francés e inglés, desarrollaron un intenso debate sobre España, que acabó refundando y reorientando la visión historiográfica de todo lo hispánico y de la propia leyenda negra, relanzando una nueva versión negativa de la colonización española de América, versión que, por otra parte, fue ampliamente difundida por la rama española de los Borbones, subordinada a la rama francesa, con el objetivo principal de enterrar y de formar todo lo bueno derivado de la herencia hispánica de los Austrias. Esta versión oscura y desfigurada del pasado fue altamente defendida y difundida, ya no sólo por autores de la ilustración, especialmente franceses, gracias a la creación de diversas obras y enciclopedias de historia, sino también por los propios españoles afrantesados. Para ampliar esta información, os recomiendo que leáis el libro Fracasología del Vira Roca Varea, donde lo explica de una manera brillante y con todo detalle. Cabe mencionar que la Francia de la época tenía grandes problemas coloniales, una situación higiénica, deplorable en París y en la atmósfera del país galo también tenían un papel muy relevante la rusofobia y el antiamericanismo. El conde de Buffon, Georges-Louis Leclerc, tomando el relevo del sueco Carl von Linné, desarrolla una teoría de degeneración de la raza, catalogando las razas humanas de mayor a menor categoría. Teoría que se aprovecha para atacar la diversidad étnica presente en el mundo hispano, es decir, indígenas, mestizos, negros y mulatos. Voltaire, por su parte, creía que existían diversas razas humanas y que cada una tenía un origen diferente. También Voltaire atacó con gran saña al catolicismo y al judaísmo. Es cierto que durante la ilustración también existieron defensores de la monarquía hispánica, generándose un debate abierto entre hispanófobos e hispanófilos. Si bien a estos últimos deliberadamente no se les ha dado la misma relevancia y difusión. Y es que, de fondo, España parecía la víctima propicia de una contienda ideológica mayor. Un libro fundamental para entender los orígenes modernos e ilustrados de la hispanofobia es La leyenda negra y la ilustración, de Ronald Hilton. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. El siglo ilustrado por excelencia, el XVIII, va por tanto a renovar, por obra y gracia de los filósofos y escritores ilustrados franceses, los tópicos de la leyenda negra en relación con el imperio colonial, con base, como no podía ser menos, de La fuente de las casas. El propio Jean Marmontel difunde las diatribas de las casas en su muy editada obra sobre los incas o la destrucción del imperio del Perú, cuyos dos hispanófobos tomos constituyeron los bestsellers de ese siglo y de los siguientes, y que llegaron a ser bien conocidos por los caudillos de las independencias de Hispanoamérica, que hicieron suyas las ideas críticas de la ilustración francesa, y con ellas la de la renovación de la leyenda negra. En esta misma línea, Montaigne, Marmontel y Tugón cuestionaron la legalidad del dominio español, haciendo contrastar la violencia española frente a la inocencia de los relativos, luz y sombra de un trágico acontecimiento que culpaba a España y al fanatismo religioso como la causa principal de los males de la conquista y del mal gobierno español en América. Por otra parte, Pierre Veil, Mavillon, Montesquieu, Voltaire pueden considerarse los grandes renovadores del mito de la Inquisición. Un recorrido por las enciclopedias francesas nos muestra hasta qué punto la hispanofobia es nuclear en la ilustración. Según Reynal, España permaneció estúpida en una profunda ignorancia. Sin embargo, el más activo en la hispanofobia fue Masón de Morbillat, en la enciclopedia metódica francesa, donde formula la célebre pregunta ¿qué le debe el mundo a España? Y su sola respuesta fue nada. ¿Qué le debe el mundo a España? Pues, entre otras cosas, expandir los valores cristianos, frenar el avance del Islam, el calendario gregoriano, la cartografía de medio mundo, la primera campaña internacional de una vacuna, 48 patrimonios de la humanidad construidos fuera de la actual España, el derecho internacional, la formulación de los derechos humanos universales, la primera abolición de la esclavitud de pueblos conquistados, la celebración de las primeras cortes en Europa, el mestizaje, las gramáticas de las lenguas indígenas de América, la primera vuelta al mundo y la comprobación empírica de su esfericidad, el intercambio entre el viejo y el nuevo mundo, la primera novela moderna, el establecimiento de una ruta comercial transoceánica de conexión Europa-América-Asia, el primer hospital psiquiátrico, la descripción de la circulación de la sangre, la vacuna contra el cólera, la anestesia epidural, la doctrina de la neurona... España era vista, por tanto, como un síntoma contrario a las ideas racionales y de progreso, un país pintoresco pero miserable y en imparable decadencia. Y claro, entonces uno se pregunta ¿cómo puede una nación desarrollar una corriente de pensamiento que está continuamente atacando y menospreciando los fundamentos y acciones de dicha nación? Y no es casualidad que el tratamiento ilustrado, dado a la leyenda negra, se corresponde con un siglo en el que Francia e Inglaterra expanden sus imperios y entran en conflicto dentro del propio continente americano. Ambas naciones aspiraban a suplantar a España y los filósofos, así como los novelistas, aprovecharon para sacar buen partido en el contraste dramático delineado por el padre de las casas entre el malvado conquistador vestido de hierro y el inocente buen salvaje desnudo. Montesquieu, en su obra más popular, Las cartas persas, de 1721, se burla abiertamente del carácter y las costumbres de los españoles. Y en su obra maestra, El espíritu de las leyes, de 1748, denuncia que para preservar América, los españoles hicieron lo que incluso el poder despótico no había intentado, acabar con sus habitantes. Y ojo, lo dice el del imperio de Haití, de las Antillas francesas y de la Guayana francesa, donde hay puro africano y ningún rastro de indígena. Por su parte, Voltaire, en el drama Alcir, de 1736, recuerda al lector los tópicos consagrados y bien conocidos acerca de la sed de sangre y de oro, la inocencia oprimida, los viles bárbaros y el fiero español. También en su obra El cándido, de 1759, alude a las reducciones jesuitas de indios en el Paraguay con una visión de paternalismo vicioso y supresión de la libertad. Pero en el célebre ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones de 1756 dispara sus flechas críticas contra España y estigmatiza a la persona y la figura de Felipe II, donde acusa al odiado rey de autorizar el exterminio de los indios. Su comentario antihistórico más destacado es el siguiente, nunca se ha dado una orden tan cruel ni una más fielmente ejecutada. Sí, sí, habéis oído bien, Felipe II, el mismo que dejó por escrito lo siguiente, yo he sido informado que los delitos que los españoles cometen contra los indios no se castigan con el rigor que se hacen los de unos españoles contra otros. Os mando por ello que de aquí en adelante castiguéis con mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra españoles. Es más, tras la creación de la figura del protector de indios, que fue resultado de la controversia de Valladolid, con el objetivo de garantizar el bienestar del indígena y evitar los abusos de que pudieran ser objeto, fue precisamente Felipe II quien reglamentó su nombramiento y actividad en 1589. Y este hecho, como el de la realización de las leyes de Burgos y las leyes nuevas, se sucedían en los reinos de las Españas, mientras que en el resto de las naciones europeas no se planteaba debate alguno sobre la ciudadanía, esclavitud o libertad de los pobladores de las tierras descubiertas. Es por ello que los comentarios de Voltaire son extremadamente maliciosos e inclusive exceden a los de Padre de las Casas, cuyas exageraciones tienen al menos por fundamento el espíritu moral de un cristiano que protesta contra las injusticias hechas a los indios. Eso sí, por las injusticias realizadas sobre los africanos no se preocupaba tanto. La consigna del filósofo francés de aplastad a la infame, refiriéndose a la iglesia católica, tiene por correlato un aplastad al imperio español, monstruo abominable y carente de la más mínima sustentación ético-política. Por otro lado, en la obra de la historia filosófica y política de los establecimientos y del comercio de los europeos en las dos indias, el francés Guillaume Thomas Reynal ataca duramente al colonialismo europeo en América, incluso al francés, por lo que su obra fue prohibida en Francia. Por supuesto, ataca con especial saña al imperio español, ya que, sin dejarse una en el tintero, menciona todas y cada una de las falacias que durante más de dos siglos se habían vertido contra España y contra los españoles. Como dato curioso, indicar que el archivo general de las indias de Sevilla fue creado en 1785 por deseo del rey Carlos III. Por una parte, para centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles y, por otra, para escribir una historia de la hispanización de América que diese respuesta precisamente a los escritos extranjeros que habían tratado la colonización en América. Como la historia de las dos indias, de Guillaume Thomas Reynal o la historia de América de William Robertson. Y, como no, para los propios criollos hispanoamericanos, todo este surame de ataques no tuvieron desperdicio como fuente de todos los reproches con los que habrían de juzgar a España y justificar históricamente la insurgencia y posterior independencia. Y es que a la Francia del siglo XVIII se la ha mitificado en exceso, sobre todo en el tema de la organización territorial del Estado. En ocasiones parece que todos nuestros problemas no hubiesen existido si hubiésemos sido como los franceses. Por tanto, sí existió ilustración en España, como también existió burguesía y revolución burguesa. La negación de la existencia de todo lo que normalice la historia de España es producto únicamente de nuestra visión negativa del pasado. Como en el resto de Europa, la ilustración estuvo condicionada por la envergadura de los obstáculos a vencer. En los países del sur, la ilustración encontró más resistencias, pues la revolución científica del siglo XVII llegó a la orden. Pese a que el religioso benedictino Benito Jerónimo Feijó, uno de los mayores representantes de la ilustración española, decía que las matemáticas eran la ciencia forastera que estaba en España, tuvimos grandes matemáticos como Jorge Juan. Por otro lado, el islandés Bowles, experto en minería, añadió que no había visto un solo libro de química durante su viaje por España. Pero luego hubo tres españoles que descubrieron un elemento químico. Huyó al platino, del huyar el volframio y del río el eritronio. El propio Feijó fue el autor del discurso Defensa de Mujeres de 1726, considerado el primer tratado del feminismo español. Los progresos que existieron en el siglo XVIII penetraron también en las Españas. Tecnología civil y militar, medidas urbanísticas, mejora de la enseñanza, nuevos conocimientos en medicina, astronomía y agricultura, siguieron los mismos pasos que en el resto de Europa. Las ideas filosóficas más radicales en torno a la sociedad, a la legislación, igualdad de fortuna, seguridad del derecho, libertad de expresión, abolición de la esclavitud y de la tortura, también fueron defendidas por los españoles. Creo que la cuestión interesante no es la de determinar si la ilustración obtuvo por entonces suficiente respaldo social, sino la de saber por qué sigue existiendo tanta superstición, fanatismo e intolerancia, y tanta ausencia de pensamiento crítico y cosmopolita en nuestro tiempo. No hay nada menos ilustrado que poner la identidad ideológica como principio de convivencia, en lugar de la diversidad de opiniones y de costumbres. Por este motivo, en la actualidad, ni a reaccionarios ni a progresistas les interesa en absoluto las ideas de la ilustración. Durante mucho tiempo se creyó que el carácter moderado de las propuestas de los ilustrados españoles era un rasgo específico de España, pero los últimos estudios sobre la ilustración europea han cuestionado la tradicional visión de éste, como la desencadenante del fin del antiguo régimen, destacando que la ilustración habría sido un movimiento esencialmente reformista. Pero lo cierto es que los ilustrados, salvo cuando evolucionaron hacia el liberalismo a fines del siglo XVIII, no aspiraban a modificar sustancialmente el orden social y político vigente. Simplemente pretendían introducir reformas que fomentasen lo que denominaron pública felicidad, y para ello desearon involucrar a los grupos privilegiados en su materialización. Y probablemente sea esta evolución hacia el liberalismo donde se pierden ciertos valores fundacionales de la ilustración, dando lugar a un choque entre intereses del pueblo llano e intereses de las élites. Fue precisamente esta faceta reformista lo que llamaría la atención de la Iglesia y especialmente de los gobiernos absolutistas europeos, los cuales estaban dispuestos a impulsar el progreso pero sin alterar el orden social y político establecido. Surgiendo así llamado despotismo ilustrado, donde los gobiernos se habían servido de la ilustración para dotar a sus planes de reforma económica, fiscal, burocrática y militar de una aureola de acentrada modernidad. Justificando así como necesaria inevitable la creciente intervención del Estado en todos los órdenes de la vida social. Es por ello que cuando algunos ilustrados traspasaron ciertos límites, acabaron sufriendo en sus carnes el poder coartitivo del Estado. En este sentido, la mayor parte de los ilustrados españoles confiaron en que fuera la corona la impulsora de la modernización cultural, social y económica que ellos propugnaban. Pero la corona, por su parte, con Carlos III a la cabeza, utilizó las propuestas ilustradas para lograr que su poder fuera incontestado y sin ningún tipo de cortapisas. Por eso, la colaboración monarquía-ilustración fue a veces ambigua y contradictoria. Los gobiernos impulsarían las reformas siempre que éstas no fuesen demasiado radicales como para poner en peligro la estabilidad de todo el entramado del antiguo régimen. De ahí provendrán, precisamente, las mayores frustraciones para el movimiento ilustrado. Como ha señalado el historiador Carlos Martínez Shaw, los monarcas estuvieron más interesados por lo general en el robustecimiento de su autoridad, en el perfeccionamiento de su maquinaria administrativa y en el engrandecimiento de sus territorios, que en la proclamada felicidad de sus súbditos. Como menciona el historiador Roberto Fernández, la mayoría de los ilustrados españoles eran buenos cristianos y fervientes monárquicos, que no tenían nada de subversivos ni revolucionarios en el sentido actual del término. Eran, eso sí, decididos partidarios de cambios pacíficos y graduales que afectaran a todos los ámbitos de la vida nacional, sin alterar en esencia el orden social y político vigentes. Es decir, reformar las deficiencias para poner a España al día y en pie de la competencia con las principales potencias europeas, manteniendo las bases de un sistema que no consideraban intrínsecamente malo. Así, como ha remarcado Martínez Shaw, la campaña reformista de los ilustrados hubo de detenerse ante los privilegios de las clases dominantes, ante las estructuras del régimen absolutista y por miedo a la excomunión por parte de las autoridades eclesiásticas. Y en su pretensión de conciliar los principios de la ilustración con la fe cristiana, los ilustrados españoles expusieron una serie de ideas en materia religiosa que no agradaron a amplias capas del clero ni al propio pueblo, debido a que los ilustrados deseaban introducir criterios racionales en las manifestaciones religiosas de la piedad popular, fomentada interesadamente a su juicio por el clero, especialmente por las órdenes de regulares. Por otro lado, la monarquía absoluta borbónica, tanto la francesa como la española, contaba con poderosos instrumentos para controlar la producción cultural y prohibir aquella que no sirviera a sus intereses. En primer lugar, con la Inquisición y su índice de libros prohibidos, encargada de la censura, a posteriori, y en segundo lugar, con el juzgado de imprentas, que otorgaba la licencia para que un libro o un folleto pudiera ser publicado, ejerciendo así la censura a priori, que también era ejecutada por la autoridad eclesiástica, que era la que otorgaba el miil obstat. En español, nada obstaculiza, o nada se interpone en el camino, que era la aprobación oficial desde el punto de vista moral y doctrinal realizada por un censor de la Iglesia Católica sobre una obra que aspiraba a ser publicada, sin la cual no podían publicarse los libros que abordaran temas de carácter espiritual, religioso o teológico. Estos instrumentos coercitivos estatales y eclesiásticos fomentaron la autocensura de buena parte de los ilustrados españoles, como se puede rastrear en su correspondencia privada, especialmente cuando trataban dos temas, la política y la religión, y de ahí que algunos de sus trabajos permanecieron inéditos y solo fueran publicados en el siglo XIX o en el siglo XX, como la filosofía cristiana de Mayans, en el que utilizaba el ensayo sobre el conocimiento humano de John Locke, una obra que podía ocasionarle problemas con la censura. Pese a todas estas dificultades y las que estaban por venir, la aportación de la ilustración española no fue despreciable, si bien, tras la Revolución Francesa de 1789, encontramos un miedo a la Revolución expresado en el pánico de Florida Blanca. El terror del Gran Ministro a unos cambios súbitos y radicales, que se tradujo en una serie de medidas represivas para evitar el contagio revolucionario, y que incluyeron la clausura precipitada de las Cortes de Madrid de 1789, que acababan de jurar al Príncipe Fernando como heredero al trono y de aprobar la pragmática sanción de 1789, por temor a que pudieran convertirse en una nueva asamblea nacional constituyente, como la que se había hecho con el poder en la monarquía de Francia, poniendo fin al absolutismo de Luis XVI. Y es aquí cuando es preciso sacar a colación un nuevo elemento que surgió de la mano de la Ilustración y se desarrolló con el liberalismo. La masonería. Pese a que el concepto de masonería como sociedad gremial, especialmente vinculada a la albañilería en la construcción de iglesias y catedrales, ya venía de siglos atrás y había estado presente en diferentes naciones europeas, hay autores que remontan su origen a la edad antigua, en Jerusalén o en Egipto. Pero no es hasta 1717 que tiene origen la masonería tal y como la conocemos hoy en día, con la creación de la Gran Logia de Inglaterra. Diez años después, el duque de Wharton, gran maestre, a su paso por España, al servicio del primer borrón Felipe V, fundó en Madrid la logia matritense, adscrita a la inglesa. Una institución vinculada al lado más liberal y revolucionario de la Ilustración. La Inquisición no tardó en impedir su desarrollo y en 1751 Fernando VI acabaría prohibiendo la masonería. Las prohibiciones políticas y religiosas de reyes y papas no tardaron en aumentar en toda Europa, si bien la masonería siguió funcionando de manera secreta. Curiosamente, la Ilustración, el liberalismo y la masonería surgen en Inglaterra, pero tienen su mayor desarrollo en Francia, quien era su mayor enemigo de la época. Todos sabemos cómo terminó la Revolución Francesa, con miles de cabezas cortadas, numerosas masacres de clero y campesinado, para dar lugar a golpes de Estado, como el del propio Napoleón por la parte, guerras civiles, más revoluciones, alternancias en la forma de gobierno entre monarquía y república, hasta que, finalmente, con el segundo imperio francés de Napoleón III, Francia consigue, finalmente, consolidarse nuevamente como una potencia mundial, gracias especialmente a su nueva expansión colonial. Si lo analizamos más detenidamente, vemos que a partir de la década de 1840, Francia sufre una gran industrialización y sigue los pasos del Reino Unido. Durante este periodo se constituyeron las grandes dinastías burguesas, ligadas a los bancos y a las grandes empresas, que sin ocultarlo, se afirmaron en su voluntad de dominar la vida política. La gran burguesía y la aristocracia tradicional eran las únicas que podían votar y ser electas para la Cámara de Diputados, lo que se tradujo en la aparición de dos partidos políticos, los conservadores, representantes de la antigua nobleza, y los liberales, representantes del mundo de los negocios y las élites financieras. Sin embargo, estos dos grupos convergían en la conservación del régimen tal y cual era, al servir así a sus propios intereses. En la otra cara de la moneda, durante la Revolución Industrial, se origina una nueva clase social, la del proletariado, presa de la miseria y explotada por las élites. Es en este contexto cuando aparecen las teorías socialistas de Louis Blanc y Pierre-Joseph Proudhon, quienes buscaban remediar las injusticias sociales. Y así, en las últimas décadas del siglo XIX, Francia, al igual que las demás potencias europeas, se lanza a colonizar África, principalmente por dos motivos, para conseguir materias primas para sus industrias y para abrir más mercados para sus productos. Este proceso se efectuó bajo la presión de grupos pro-colonialistas, de los que formaban parte banqueros, empresarios, periodistas, parlamentarios y militares, es decir, la élite. ¿Y quién sigue hoy en día presente en todos estos estamentos de la sociedad? Pues efectivamente, la masonería. Otras razones usadas como pretexto para la colonización imperialista fueron la de crear una misión civilizadora y el deseo patriótico de lograr preeminencia frente a otras potencias. Los republicanos, en un principio, se oponían al colonialismo, pero terminaron apoyándolo cuando vieron que otras potencias también creaban imperios coloniales. Curiosamente, Gran Bretaña, la que fue cuna de la ilustración del liberalismo y de la masonería, no tuvo que enfrentar situaciones tan drásticas y tan dramáticas como las que se dieron en Francia o en España, especialmente en relación a su religión, o a la iglesia, y a su monarquía. Mientras que el siglo XIX fue un periodo de gran convulsión social y política en Francia y España, en Reino Unido tuvo lugar uno de los reinados más longevos y hegemónicos de la monarquía británica, el de la reina Victoria, tan solo superado por el de Isabel II. Volvamos la vista atrás nuevamente y dirijámonos a la guerra de sucesión española. ¿Quién salió más beneficiado? Inglaterra, quien además de aprovechar para fundar Gran Bretaña, tras la unión de Inglaterra y Escocia, adquiere el derecho de asiento, que le permite el comercio de contrabando de todo tipo en el continente americano, incluyendo el monopolio en el comercio de esclavos. Sin mencionar el robo del territorio de Gibraltar que a día de hoy conservan. Ahora recorramos otros 100 años hacia adelante, tras la revolución francesa y las guerras napoleónicas. ¿Quién vuelve a salir beneficiado? Efectivamente, Gran Bretaña, que justamente vuelve a aprovechar para convertirse en Reino Unido, tras la unión de Gran Bretaña e Irlanda. Pero ¿por qué allí no se dio esta revolución burguesa en contra de la monarquía y de la iglesia, como la que se dio en Francia y en España? Sí, es cierto que desde finales del siglo XVII la monarquía inglesa pasó a ser una monarquía parlamentaria, pero no nos olvidemos que, pese a que el monarca ya no tenía poder absoluto, era también el jefe de la iglesia anglicana. Y el colonialismo seguía llenando no solo las arcas del Estado británico, sino también las de la propia monarquía, de la aristocracia y de las élites financieras. Y es que, si analizamos detenidamente los principios y proclamas de la ilustración del liberalismo o de la propia masonería, vemos que realmente ninguno es incompatible ni con la monarquía ni con la religión. Y nunca lo serán, siempre y cuando no sean contrarios a sus intereses. El liberalismo en origen defiende la libertad individual y económica, siendo reacio a un Estado fuerte, es decir, es antiestatista. Y cuanto más débil sea un Estado, más control pueden ejercer las élites sobre la sociedad y sobre la economía. Es decir, lo que antiguamente era controlado por la iglesia y por la monarquía, ahora es controlado por las grandes corporaciones, bancos, multinacionales, etc. Y lo peor de todo es que esa élite está presente también en la iglesia, en la aristocracia y en los gobiernos. Solo hay que ver el número de cargos políticos que pasan a ocupar cargos relevantes en multinacionales y otro tipo de organizaciones cuando abandonan la política. Cuando los intereses del pueblo, que supuestamente son los que defienden los gobiernos, siempre están enfrentados con los intereses de estas organizaciones a las que luego pasan a trabajar. Ahora centrémonos específicamente en la masonería, que actualmente ya no está considerada una sociedad secreta, sino discreta, y que mantiene ciertos secretos que son revelados a sus miembros a medida que estos progresan dentro de su estructura. Hoy en día en la masonería se diferencian principalmente dos corrientes. La corriente anglosajona, que está encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, a la que se adscriben las Islas Británicas, Estados Unidos, los países de la Commonwealth e Iberoamérica. Y parte también de Europa continental, incluida España. Esta se basa principalmente en las constituciones de Anderson, que fueron realizadas por dos pastores protestantes, James Anderson y Jean-Théophile de Saglière, el segundo de ellos un pastor protestante francés. Es decir, no había ningún problema con la religión, al menos con la protestante. Las principales características de esta corriente son la creencia imprescindible en una deidad o en un ser supremo que puede entenderse como un principio dogmático o no. Sus juramentos se realizan principalmente sobre la Biblia, sobre el volumen de la ley sagrada o sobre otro libro considerado sagrado o símbolo de lo trascendente. La segunda corriente amazónica es la liberal, que tiene su principal exponente mundial en el Gran Oriente de Francia. Esta es la principal corriente en lo que a número de miembros se refiere y está presente en Francia, en el África francófona y en algunos países de la Europa continental. A ellas se adscriben muchas obediencias en todo el mundo, también en Iberoamérica. Esta corriente no se basa en un estándar de regularidad establecido y presenta una mayor variedad de formas de organización, cuyas principales características son el principio de libertad absoluta de conciencia, es decir, admite entre sus miembros tanto a creyentes como a ateos, y los juramentos pueden realizarse sobre el libro de la ley, las constituciones de la orden o sobre el volumen de la ley sagrada. Una vez hecho este repaso a través del siglo de oro español, la ilustración, el liberalismo y la masonería, ¿pensáis que la masonería es el mayor enemigo de la hispanidad? Está perfectamente documentado que la fragmentación del imperio español se ideó desde las logias masónicas, desde las independencias de América hasta el desastre del 98, por medio de logias estadounidenses, filipinas, cubanas, francesas, escocesas, hispanoamericanas y españolas. Sí, los propios españoles fueron en contra de los intereses de su propio país, y esto que nos dice, que la masonería solo es patriota con su propia estructura, la cual está presente en diversos países, siendo prácticamente un estado dentro de varios estados, por lo que la pertenencia a la masonería trasciende al propio concepto de nación. ¿Qué beneficios obtuvieron todos los países que se crearon tras la fragmentación del imperio español? Ninguno. Y perjuicios, pérdida de moneda única, empobrecimiento de la población, reducción de los territorios, pérdida del comercio americano y global, pérdida del control de sus puertos, de las importaciones, de las exportaciones, en beneficio del mundo anglosajón, deuda externa inmensa, saqueo de las reservas de oro y plata de las arcas públicas, guerras civiles, guerras entre países fronterizos, subdesarrollo, dictaduras... ¿Os acordáis de la frase de los ilustrados que os dije que recordarais? Que el absolutismo y las dictaduras se basaban en la ignorancia del pueblo para dominarlo. Y claro, por eso pasamos de una monarquía absoluta, absolutista, a una dictadura, que básicamente es lo mismo. ¿Eran todos los gobiernos independientes de carácter liberal? En mi opinión, sí. Por varios motivos. El primero, que tal propio hecho de la insurgencia tiene un carácter liberal, y segundo, queramos o no, las independencias no se hubiesen conseguido sin la existencia de un movimiento previo, liberal y revolucionario. Y varios me diréis, pero había dirigentes que eran monárquicos y religiosos. Y ya vimos antes que ni la monarquía ni la religión eran incompatibles con el liberalismo. Otros me diréis, pero muchos eran conservadores. Y ahora yo os pregunto, ¿se puede ser liberal y conservador al mismo tiempo? Pues sí. Y la razón es muy sencilla. Mientras que el liberalismo es una ideología, el conservadurismo es una actitud ante la vida. Es decir, aunque suene contradictorio, sí se puede ser liberal y al mismo tiempo conservador. Parémonos un poco en el concepto de liberalismo, en el que una de sus premisas es que todos somos iguales. Veamos cómo sus criadores y abanderados ejercían dicho liberalismo. Inglaterra consideró flora y fauna silvestre a los aborígenes de Australia hasta 1967 y se orientaba a los trasmanos para que se retiraran o serían cazados como animales salvajes. Cuando Estados Unidos ganó la guerra mexicano-estadounidense y arrebató aproximadamente la mitad del territorio a México, tras conseguir invadir Ciudad de México y alzar la bandera estadounidense en la capital, permanecieron allí durante un tiempo, en el que debatieron en el Congreso de los Estados Unidos si anexionar o no el resto de México. Y fue gracias a la doctrina WASP, blancos anglosajones protestantes, que decidieron que no, por considerar que la población mexicana estaba ya demasiado mezclada con los indígenas. Vamos, liberalismo en su máxima expresión. Y lo mismo ocurre con la esclavitud, ya que los gobiernos liberales no aboren la esclavitud hasta que la explotación del proletariado sale más rentable que el comercio y manutención de los esclavos. Por ejemplo, independencia de los Estados Unidos, año 1776, abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, año 1865, es decir, casi 100 años después. Reino Unido, país en el que nace el liberalismo en el siglo XVII, pero no se abore la esclavitud hasta 1833. Francia, con la Revolución Francesa se pretende abolir la esclavitud, pero no es abolida de forma definitiva en el país galo hasta 1848. En las propias Cortes de Cádiz, que desarrollan una constitución de las más liberales de su época, se considera la abolición de la esclavitud. Pese a que algunos intentaron poner fin a su existencia, no se permitió debatirlo abiertamente en las Cortes. Y es que, ¿a quién perjudicaría la abolición de la esclavitud? Pues a aquella oligarquía que tiene el monopolio del comercio de esclavos, es decir, la élite, la élite financiera. Y es precisamente en el siglo XIX cuando España promueve más la esclavitud. De hecho, el 90% de todos los esclavos que llevó a América desde 1492 tuvieron lugar en el siglo XIX. Con la fragmentación del Imperio Español y el sucesivo saqueo de las reservas virreinales, Reino Unido se convierte en la primera potencia del mundo. Por orden de Lord Cochrane y con el beneplácito de Simón Bolívar y José de San Martín, los británicos se llevan a Reino Unido 40 toneladas de oro de la Real Hacienda de Buenos Aires, 550.000 barras de plata de la Casa Imperial de la Moneda de Potosí, 40 toneladas de oro de la Real Hacienda de Lima y 10 toneladas de oro de la Real Hacienda de Bogotá. El total asciende a un valor actual aproximado de un billón de euros. Es por ello que, en cierta manera, es a los llamados libertadores a quien el mundo debe el apogeo y depredación del imperialismo británico. ¿Quién controla la minería de oro y plata de Hispanoamérica en la actualidad? Pues un 50% son empresas canadienses, en un 25-30% estadounidenses y el resto son consorcios indefinibles, donde la mayor parte del capital es extranjero. Y por supuesto que la corriente liberal ha traído avances y progreso, pero ha seguido manteniendo desigualdad y sociedad de clases. Y eso de que el poder reside en el pueblo es muy bonito, pero no nos engañemos. Todos sabemos que eso no es así, que el poder reside en las élites, quienes controlan a los propios gobiernos. ¿Realmente creéis que son los gobiernos que se eligen cada cuatro años y que cambian constantemente de personas y de partidos los que deciden el futuro de los países y de sus ciudadanos? Pararos a pensar cuántos gobiernos han existido en diferentes países en los últimos 250 años y ahora pensad en el nivel de organización e integración en cualquier esfera de la sociedad que puede tener una organización que lleva operando durante esos 250 años. ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más poder? ¿Y a quién le interesa una hispanidad unida? A nadie, absolutamente a nadie. Eso supondría un bloque que estaría en el top 3 a nivel demográfico, económico y territorial, en el que se acabaría la subordinación extranjera, la apropiación de recursos, así como la manipulación y corrupción de los políticos, sin mencionar la amenaza geopolítica que supondría para los Estados Unidos, Rusia y China la existencia de un bloque hispano fuerte y unido. El mejor ejemplo es lo que ocurre actualmente con los países del Sahel, la mitad de ellos actualmente con golpes de Estado, debido al hartazgo de la corrupción de sus líderes que siguen siendo súbditos del colonialismo francés, que, gracias a sus instituciones financieras y empresas mineras, no permite que los países africanos se independicen completamente. Luego, en la otra cara de la moneda, tenemos a los progresistas, que si les dejas te destruyen el país sin ningún remordimiento. A todo le dicen que sí, da igual si con ello acaban con la nación, porque ellos son ciudadanos del mundo, son antipatriotas y no tienen concepto de nación en absoluto. Que una región quiera hacerse independiente, pues claro, están en su derecho, que hagan un referéndum. ¿Cómo? Que los indígenas quieren recuperar sus tierras ancestrales y crear una nación indígena. Por supuesto, hay que apoyarles. Que 5.000 africanos quieren entrar en España ilegalmente a diario. No sé, sin humanos, ¿cómo no les vamos a dejar entrar? Que los musulmanes quieren una playa para ellos solos o prohibir a los perros entrar en lugares públicos porque lo consideran un animal impuro. Pues eso hay que hacer, es su cultura y tenemos que adaptarnos y respetarlos. Que se encuentre el mayor yacimiento de materiales raros del mundo. De eso nada, no se toca, que jodemos el medio ambiente. Que Gibraltar es un paraíso fiscal y el mayor foco de contrabando de tabaco de Europa. Y que está ahogando la región fronteriza española. Ya están los nacionalistas, que pesados con recuperar Gibraltar, ya votaron y decidieron ser británicos. Y así con todo. Y si no estás de acuerdo con ellos, pues eres un facha. Y no estés orgulloso del pasado de tu país, porque entonces ya eres doble facha. Me gustaría terminar diciendo que ni soy poseedor de la verdad absoluta ni pretendo serlo. Mi exposición está basada en mis propios conocimientos, en mis estudios e inquietudes, generada a partir de mi interpretación personal de toda esa información. Intento ser siempre lo más objetivo posible. Y animo encarecidamente a todos aquellos que vean mis vídeos a que estudien y complementen la información, por su cuenta, con el objetivo de sacar una conclusión propia y crítica, al igual que yo he sacado la mía. No os olvidéis de suscribiros al canal y marcar la campanita para no perderos ninguna notificación. Un saludo a todos y muchas gracias por seguirme.